Cierre de actividades en el taller recreativo Rincón de Luz. La verdad que muy linda, pasamos una tarde súper cómoda, cálida, con muchos padres, con muchos niños, con muchos parientes, los chicos que participan del taller y la verdad que muy contentos. ¿Qué hicieron Gisela? Y los chicos más grandes hicieron un baile, los más chiquititos cantaron, fue todo relacionado con lo que es Navidad, desearles una feliz fiesta a los chicos, a los padres y entregarles los trabajitos que hicieron estos tres meses que abrimos los puertos. Siempre hablamos que Rincón de Luz no cierra por vacaciones, ¿cómo van a ser las actividades después de la Navidad? Y sí, Rincón de Luz desde que abrió sus puertas hace tres meses, está abierto de lunes a sábados, turno mañana, siesta y tarde, horario flexible para aquellos papás que trabajan y sus horarios no son muy cómodos, digamos. Y nada, abierto con actividades de verano, que ahora piletas y con los mismos talleres de siempre. Recordemos un poco cuál es esa propuesta de talleres. Tenemos talleres de yoga, de inglés, de arte, de plástica, manualidades. ¿Quién quiere venir un día o dos días puede hacerlo? También tenemos talleres al paso, por hora, por día o si no ya todo el mes, digamos. Y con otro servicio que es para aquellos papás que tienen una fiesta, se juntan cinco niños y también tenemos los talleres nocturnos. ¿Cómo van a ser las actividades cuando arranque el ciclo lectivo 2018? Me refiero a los meses de marzo y abril, ya seguramente están pensando en esto. Estamos pensando en eso. Nosotros hoy abrimos de 7 y media a 21 horas. El año que viene vamos a abrir un poquito antes de las 7 y media para aquellos papás que están cerca y que trabajan muy temprano. Así que con muchas novedades para el 2018. A pocas horas de la Navidad, seguramente algún mensaje o algún agradecimiento especial. Muchas gracias a todos los papás que confiaron en nosotros, que siguen confiando. Y unas felices fiestas y feliz año nuevo.